Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, fans de Rafael Amaya. Hoy, con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Mañana, en el próximo capítulo del Señor de los Cielos, te presentamos lo que pasará. El atentado, quiero un informe sobre el vato 5 que está haciendo negocio en la rutina. Se acerca uno de los momentos más esperados. El vato 5 está ocultando... Saludos amigos, primero quiero invitarte a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones. Nos dejes tus likes y tus comentarios para inmediatamente entrar en materia con lo que será el capítulo del Señor de los Cielos 8. Un capítulo que está para chuparse los dedos, ya de que ahora van a pasar muchas cosas interesantes en el Señor de los Cielos 8. Y es que, como veremos en el capítulo que sigue, ya Aurelio se ha dado cuenta de que Fernando esconde algo. Y esto viene a acontecer luego de que Fernando haya autoatacarse para este poder darle a demostrar a Rutila de que él la está defendiendo. Pero Aurelio no se come ese cuento porque sabe que Aurelio es un gallo viejo y este está dispuesto a darlo todo por su familia. A lo que Fernando, con lo que menos contaba era de que Aurelio le iba a caer atrás a todo esto. Y es que viene a acontecer de que ahora Aurelio Casillas está dispuesto a darlo todo por su familia, pero Fernando no entiende eso. Y Fernando, al parecer, no conoce exactamente para qué puede dar a Aurelio y más cuando se trata de defender a su familia. A lo que Aurelio no se duerme en los laureles y éste ahora planea ir a darle una visita sorpresa a su amigo Fernando. A lo que Aurelio, luego de éste haber estado conversando durante un largo trecho con Mecha y darle a demostrar todo el amor que éste siente por ella, no se le ha olvidado lo que ha pasado con su hija, porque Aurelio tiene un plan bien perfecto para poder llegarle a esos enemigos oculto. Ahora, Fernando se asustará y se va a sorprender al ver de que Aurelio haya entrado a su apartamento sin que éste se diera cuenta. Y ahí Fernando se dará cuenta de que Aurelio tiene un poder increíble que ni él mismo sabe cómo lo hace. Pero Aurelio estará dispuesto a enfrentar a Fernando y se verán cara a cara a lo que ahora Fernando tendrá que darle una buena explicación de qué fue lo que pasó en Cancún, porque de lo contrario su vida corre peligro. Ahora Aurelio desafiará a Fernando y estarán midiendo fuerzas uno contra el otro y Fernando se estará viendo con su enemigo más mortal por primera vez en su vida. El enemigo al cual Julio le ha perseguido tanto y le ha tenido tantas ganas de acabarlo. Y ahora Fernando lo tiene frente a frente y esto ahora traerá un nuevo giro en la vida de Fernando, ya que éste sabe de que no puede cometer pifias porque tiene a Aurelio Casillas de frente y tendrá que decirle una respuesta bien contundente para poder satisfacerlo al éste enterarse de que Rutila por poco muere y Aurelio no se permitirá que nadie, absolutamente nadie, juegue con la vida de su familia al éste haber perdido prácticamente a la mitad de ella. Y es que por otro lado, Fernando le ha estado llenando la cabeza a Rutila de que el Super Javi puede ser el que haya estado detrás de este atentado, a lo que Rutila, muy confusa, le contestó de que Javi sería incapaz de hacerle algo así a ella. Pero como quiera, Fernando se hizo la víctima y en esta parte, Fernando la dejó bien pensativa, a lo que ahora Rutila se comunica con el Super Javi, quien está en las minas de Esmeraldas en Colombia junto a la Felina. Y ahora Rutila le dice a Super Javi lo que pasó y éste quiere ir a ayudar a su prometida, pero Rutila no lo acepta y el Super Javi, como ha estado un poco molesto con ella, pues la deja tranquila y así puede llevar una vida mucho más en paz. Pero esta guerra apenas comienza ya que Fernando tiene en la mira a Javier luego de que éste le haya hecho una inteligencia. Pero el Super Javi ahora estará desprotegido porque al estar ubicado por Fernando, lo que menos éste piensa es de que Fernando ya le está haciendo la inteligencia con su hombre para que vaya a Colombia a acabar con el Super Javi. Pero Aurelio le estará orejeando al Super Javi, que tiene que estar muy atento, porque éste sabe que el vato que está ahora al frente de los negocios del lavado tiene algo raro. Y la Felina, por el mismo tiempo, también le dará un consejo a Aurelio. Y ésta es de decirle de que Fernando no es de confiar para la familia de los Casillas. Y ahora esto tendrán que venir y unirse para hacerle una investigación mucho más a fondo a Fernando luego de que Rutila se haya metido en problemas, luego de que el Javi le haya dicho a ella de que no puede entregarse así tan fácil. Pero ahora Aurelio tendrá prácticamente de frente a su enemigo. Y no obstante eso, sino que ahora puede estar corriendo peligro la vida del Javi. Y no solo eso, sino también la vida de Ismael, quien lo dio todo por la familia de los Casillas. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido.